el abuelo el 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 ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, mejorar, mejorar, mejora. Escúchano, mejorar, mejorar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aaah! ¡Aaaah! ¡Tiiiiiik blue! ¡Aaaah! ¡Aaah! ¡ah! ¡Woo! me da, me da, me da en la cámara por lo que me llamo ya, por lo que yo me llamo vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale vale, vale vale, vale vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!